Para los niños presentes, o los que vienen en las mañanas a aprender a ser buenas personas, en este lugar, Cerezo en Flor. Está el niño mirando a florecer el cerezo de la casa paterna. Son sus ojos, sendos clavos en la altura, sorprendidos y asustados por el color aparecido por el fondo del cielo. Su alma, como un tiuque, está en suspenso, y el mundo entero le da vueltas, sin ramilgos. Ya no desea ser feliz de otra manera, y quisiera así quedarse para siempre, sin aliento. Dejó atrás el pez, la amable charca, la tierra se pobló de lagartijas, desapareció el caballo lanudo de la estepa, quedaron ráfagas de bisontes en las gradas. Pero el niño continuaba aún bajo el Cerezo, florecido de la nada. Gracias. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Hay muchos cineastas, músicos, pintores, que hablan de volver a la infancia como recuperar la inocencia. Yo creo que más tarea todavía es tratar de no perderla nunca, no buscarla como algo que quedó, no sé, sepultado en alguna parte, sino que una de las tareas debería ser esa de tenerla permanentemente con uno. Yo sigo siendo un niño, no he dejado de ser un niño, no puedo dejar de ser un niño, porque me guía la emoción, me guía la intuición, me guía el cariño, me guía el afecto, me guía el descubrir. Los niñes son nuestras almas más rebeldes, digamos. No hay, no es necesario regresar, digamos, a ninguna de las etapas que uno ha vivido, porque pienso que uno las anda trayendo consigo. Incluso cada persona anda trayendo sobre sus hombros toda la historia de la humanidad. Ser original, queridos alumnos de sexto año, no hice vestir a la moda, ya, sino volver al origen. No olvidar de donde nosotros venimos, porque eso nos va a dar mucho más claridad para lo que queremos ser, para lo que queremos lograr. Hoy traje mi guitarrón con sus 25 cuerdas, para que así no se pierda este arte, esta tradición que envuelve mi corazón de una mágica alegría. Esta es la propuesta mía, mezcla de cielo y de infierno. Soy como un juglar moderno que improviso poesía. Cada vez que tengo esta experiencia en las escuelas rurales, con este tipo de niños, me acuerdo mucho de mi infancia, me acuerdo mucho de mis compañeros, de mis vecinos. Yo estudié también hasta sexto básico en una escuela rural. Por lo tanto, es como la misma etapa, el mismo proceso. Yo de ahí partí a la ciudad, a la ciudad más grande de Chile, a cambiar también mi mundo, a cambiar mi vida. ¿Cómo le vamos a poner a nuestro programa? Radio Mayden. Radio Mayden. No tío, Radio Niña Hermosa. Radio Niña Hermosa. Radio Niña Hermosa. ¿Ya? Grabando. Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Scarlett Vargas. Hace muchos años atrás, llevo un barco europeo y dejó en nuestra isla una niña muy hermosa, pelirroja, llamada Mayden. Y ahora les invito a conocer mis. Yo soy ballenco, lo digo ya, canchas y botes arpando están, llevan sus cosas en un tabar, ángel me espera para comprar. A mí la memoria de la infancia, por ejemplo, me lleva a saber también que soy parte de una cadena de muchos sucesos, de muchos viajes, de mucha gente, de muchos amores, desamores, palabras, comida, fiestas, llantos también. Y en cada uno de ellos, cuando yo me detengo, como que pasa de nuevo. Leí el libro, que es este libro. Todavía está en mi biblioteca. El leer, sobre todo el leer, es también una forma de viajar, de navegar, de conocer mundos nuevos. Eso dan los libros. Lo importante es que cada libro es la posibilidad de hacer ese viaje, sin necesidad de moverse del lugar en que uno vive. O sea, en realidad yo creo que a la infancia, como al pasado, no se puede volver. Ese tiempo está perdido, en algún sentido, salvo para la memoria. La memoria es justamente el viaje a ese tiempo perdido. Y las palabras nos permiten eso, nos permiten recordar. En un viaje yo creo que lo que importa no es el lugar desde donde se sale, ni tampoco el lugar a donde se llega. Lo importante es mantenerse viajando. Y si la memoria es un viaje, lo importante es mantenerse recordando, mantenerse haciendo memoria. Lo importante esero, que es el de tu organización. Esto es el del ocho de tu organizaciones. ¿ ninety un transporte, lo importante es tener un corte de Cultura? Y quieras Slide that in a que comprometruction de la humanidad. ¡C 지역, количество claves y morales! ¡Nos empresarios y inmates! ¡Noskes! Uno va con la idea de trabajar con los niños, de entregar algo pero se vuelve con más cosas, la verdad y con más cosas que se pueden replicar en otras partes y eso me gusta mucho en el fondo nosotros le llamamos como casi un tráfico de literatura infantil La poesía, pero ¿qué es la poesía? más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta Yo quedé muy contento de la actividad porque bueno, partimos con los niños hablando un poco de poesía haciéndoles preguntas, descubriendo cositas a través de las palabras y eso tiene un encanto muy particular pero me gustó mucho que además termináramos bailando y recorriendo la escuela en una suerte de carnaval improvisado, de gran celebración porque también la poesía es eso es un espacio de, por un lado, de una cierta reflexión respecto de algunas cosas por supuesto, el amor, la muerte, la vida y también es un espacio de gran celebración y eso En esto consiste el frontón, en golpear tu propia sombra contra el muro innumerables veces hasta que tu cuerpo comience a sentir el dolor de la sombra, hasta que te conviertas en esa sombra o en ese muro y no sepas si estás golpeando la pelota o si la pelota te está golpeando a ti. Yo creo que mi forma de relacionarme con la literatura y que a la vez alude a la infancia tiene que ver con transformar la literatura en un juego. Para mí la literatura es una forma de relacionarme con el placer. La literatura es una de las finalidades últimas o bases de la literatura, es entretener, mantener entre tiempos y desarrollar la imaginación. Es como ponerte también un poco en una ventana que te abre un espacio a la nada o al todo. Es un viaje que te muestra otros lugares, otras personas, otras realidades. Es como viajar en una máquina del tiempo también. O en una lancha. O en una lancha, una travesía. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está el... Uno se forma en los primeros años o se deforma. La falta de cariño o el exceso de cariño forma a las personas. Y también viene eso que hablábamos hace rato de la vinculación a la literatura. Hace rato nos preguntaba esto de cuál fue tu primer libro, a lo mejor, que leíste. Yo recuerdo que mi abuelo en Bolivia, íbamos todos en una gran casa, éramos como un gueto con muchas familias juntas, y compró una enciclopedia que se llamaba Lo sé todo. Una gran enciclopedia con muchos dibujos, mucha información. Y era para los niños, pero para los niños grandes. Yo de haber tenido unos cuatro o cinco años, y obviamente no tenía prohibido tomar los libros porque los podía romper. Sin embargo, los leía a escondidas, me pillaron leyéndolos a escondidas. Entonces, después de eso, obviamente, me autorizaron. Y yo creo que ahí viene esta metáfora de la literatura que tiene algo de secreto, no sé si de prohibido, pero algo de secreto, algo de libre, algo de liberación. Por eso seguí leyendo. Porque de alguna manera me lo habían prohibido. Ha sido una experiencia muy bella. Me gustó mucho ver lo pequeño que era el colegio. Saber que tenía seis chicos que se quedan ahí a dormir. Uno piensa en que esos espacios tan rurales ya no existen. Siempre estamos volviendo a la infancia. Creo que no cambiamos tanto con el paso del tiempo. Que somos siempre los mismos. Somos siempre los mismos niños extrovertidos, introvertidos. Que vamos cambiando de escenario. Y no miro fijo la vereda que se mueve cuando paso por tu calle a la horita de las nueve y tú, nena, que te apareces. Y a mí caer la tarde de un solo portazo, las hileras de vehículos... Probablemente de todos los niños que han visitado Poesía Cielo Abierto acá. Va a salir alguien distinto y que va a recordar para siempre esta intervención en su vida. Muchos lo van a olvidar. Es lo normal también. Si al final la literatura no es para todos, sino que... Pero efectivamente puede como hacer cambiar un alma entre muchas. Y en ese sentido el gesto que tiene Poesía Cielo Abierto este... Es tremendo. Ya he abrido las esquinas de la plaza y tú, nena, que te apareces. Esta historia sucedió en el campo. Esa mañana ella abrió las piernas, tuvo un hijo. Yo cada vez me convenzo más que la clave de estar con cualquier público y que el otro al menos disfrute del momento, aunque no le guste tanto, pero al menos disfrute el momento, está en poder crear una relación humana entre el que está proponiéndote un viaje estético y el que lo está expectando contigo. Para mí había eso, una travesía. La infancia de pronto tiene algo que ver con los poemas, de pronto no. En algunos sí, en algunos no. La poesía es un ejercicio de la memoria. La poesía es un ejercicio de escritura automática. Es un ejercicio de respiración y de circulación sanguínea. Es una cuestión física. Uno es un instrumento musical. No hay caso. La poesía que hace uno no la hace otro porque el otro tiene otro tono. ¿Me entiendes? Los jureles o el jurel es un elemento, un símbolo de pobreza. Es comida de pobre, entonces tiene un cierto aire de nobleza y por eso yo lo ocupé como un poema de amor. Dice así, jureles. Traigo tres jureles para adornar tu mesa, jureles como escamas de amor desperdigado, jureles con sus ojos tan tristes al canasto, con sus ojos de ausente o vendedor de dulces, a diez pesos jureles para adornar tu mesa. Traigo tres jureles para adornar tu mesa y se haga la crema en tus manos de carne y se prendan las velas y se amen tus piernas y se quede el aceite muy negro en su guarida. Traigo tres jureles para adornar tu mesa, en tu lengua condúcelos al cielo de los peces. La poesía como comprensión, la poesía como exigencia, la poesía como generosidad, la poesía como valentía, la poesía como honestidad. Con uno mismo y con los otros, en la vida propia y en la vida de los otros. Esa voluntad de lucha, día a día, palabra a palabra, tarde o temprano, prevalecerá. Escribir. Leer. Aprender a leer. Aprender a leer bien. Trabajar, trabajar, cerrar la boca y trabajar. Hacer poesía en medio del desierto, en la inmensidad de la arena. Hacer un fuego, mantenerlo encendido en medio del frío y la ventolera. Comprender lo que dice la ola cuando martilla en la playa, una y otra vez. Hacer poesía en medio del desierto, en la playa, una y otra vez. Hacer poesía en medio del desierto, en la playa, una y otra vez. Gracias.